¿Para qué me has hecho venir? Pues te he hecho venir porque si esto va más, nos va a necesitar a los dos. ¿Sabes que no puedo? Pues María es tu madre. Sí, pero eres tú la que vive con ella. Lo normal es que te compres tú. No, no, no. No, no.